Hola chicas y chicas, sean nuevamente bienvenidos a mi canal El Diario de un Aroma. Les digo que están teniendo un feliz y bendecido lunes, feliz inicio de semana para todos ustedes. Chicas, el día de hoy traemos un videíto super pedido, videíto super rápido. Y bueno, pues me han preguntado, Meli, ¿cómo haces para limpiar tus perfumeros de bolsa? Una vez que los utilizas, ¿cómo les haces para quitarles el aroma del perfume que utilizaste y cambiarles, poderles poner otro? Les he mostrado que la mayoría de los perfumes que yo utilizo para llevar en bolsa son de este tamaño, pequeñitos. Estos son de 10 mililitros y se los he mostrado en los Outfit. Son perfectos, chicas, para cuando llevas un perfume fresco, que sabes que no te va a durar 10 horas, bueno, pues lo puedes reaplicar. Cuando vas a alguna fiesta, cuando vas a un fin de semana, cuando tienes un viaje de 4 o 5 días, bueno, puedes cargar 4 o 5 viales de este tipo con diferentes perfumes y son súper, súper prácticos. Este es de 10 mililitros, este es de 30 y es un poquito más grande. Este es de 60, pero ya los tenía vacíos, así que dije, los voy a utilizar para que vean las chicas cómo es que los limpio. Y este pequeñín es de 5. Estos son súper fáciles de limpiar, los pueden comprar en línea. Miren, bien prácticos porque se abren completamente, así es que los puedes lavar perfectamente. Lo que no es el caso de este, chicas, que a pesar de que es muy bonito porque viene con el diseño más chulo, en tono rosa, de hecho, tengo en varios colores. Bueno, este es fácil de llenar, pero no es fácil de limpiar. ¿Por qué? Porque la manera de llenar es por aquí, a diferencia de este. Y solamente se llena aquí. Vamos a hacer una simulación con este perfume que sabemos que está vacío. Pero les voy a mostrar cómo es que se llena este perfume. Solamente lo ensamblas del perfume de tu elección y lo vas bajando. Y por ahí se va llenando súper fácil, es bien práctico. Pero ¿qué pasa? Cuando lo quieres limpiar, no se puede abrir. Pero yo ya descubrí el secreto, así es que ahorita les voy a mostrar cómo es que se limpian estos perfumeros. Estos, por el contrario, pues se abren completamente, son de rosca. Estos son perfectos, chicas, porque se pueden limpiar bien facilísimo. Miren, estos también. Así es que, bueno, vamos a comenzar con manos a la obra. Lo único que vamos a necesitar es alcohol. Alcohol etílico del más económico, 96 grados. Este me costó 15 pesos y es de 225 mililitros. Así es que depende de lo que ustedes quieran limpiar. Pero bueno, este a mí me va a funcionar perfecto. Vamos a ayudarnos también con una pequeña jeringa, agua y jabón. Es lo único que vamos a necesitar. Y vamos a comenzar. ¡Gracias! ¡Gracias! Y bueno, ya tenemos aquí listos nuestros envases después de haberlos lavado en repetidas veces con bastante agua tibia y jabón. Bueno, lo que vamos a hacer a continuación es llenar nuestros envases de alcohol. Ya lo tenemos por acá. Para eso les pedí la jeringa, chicas. De esta nos vamos a ayudar. Ya ustedes la buscan del tamaño que le pueda entrar a sus perfumeros. Porque algunos vienen muy pequeñitos. En el caso de este, bueno, pues le entra perfectamente. No vamos a tener ningún problema. Lo vamos a llenar todo. Estos de plástico, chicas. Absorben más el perfume. Es un poquito más difícil quitarles el aroma. Me he percatado de eso en varias ocasiones. Pero sí se les llega a eliminar por completo. Solamente que requieren de unos días más. Y bueno, pues le vamos a poner por aquí el atomizador. Se percataron en el video de que también hice que al atomizador le entrara agua y jabón. Porque también necesitamos que se limpie. Y lo que vamos a hacer es atomizarlo. Para que le entre el alcohol. Miren cómo sale de los residuos que todavía tiene. Lo vamos a dejar este perfumero, chicas. Aproximadamente tres días. ¿Por qué? Porque es de plástico. En el caso de los de vidrio, los vamos a llenar. Y los de vidrio no. Los de vidrio son en 24 horas. Ya están listos. El vidrio no guarda tanto los aromas del perfume. Y bueno, pues vamos a llenarlo al igual que los demás. Se tiene que llenar perfectamente porque el perfume está impregnado de la fragancia que tenía. Les voy a hacer un video próximamente de cómo decanto mis perfumes. Decantar es sacar un poco del contenido para rellenar las fragancias. Vieron que les mostré el vial rosita. El vial rosita pues se llena fácilmente. Pero en el caso de estos, tienes que sacar la fragancia a base de atomizaciones. Y llenar el perfume. Y a veces se vuelve un poco complicado. Pero bueno, también por ahí les tengo algunos tips para que sea bien fácil, bien rápido. Y bueno, este ya está también listo. Le vamos a poner, este es su atomizador. Le vamos a poner su atomizador. Y vamos a hacer lo mismo, chicas. Lo vamos a esprayar. Para que también entre el alcohol a el aplicador. Ya lo vamos a poner por acá. Y lo mismo vamos a hacer con este. Como este tiene el agujerito más grande. Bueno, lo que voy a hacer es llenarlo así. Pero en el caso de los viales súper pequeñitos. Pues bueno, es imposible hacerlo. Ya está listo, chicas. Ya está listo los perfumes. Fue súper rápido. Solamente vamos a esprayarlo para que el atomizador se llene de alcohol. Y bueno, este último que es el pequeñito que les comentaba que es súper difícil llenarlo. No se puede lavar este. A diferencia de los demás, no lo vamos a poder lavar. Pero ¿qué vamos a hacer, chicas? Nos vamos a ayudar de uno de estos. Y lo vamos a llenar de alcohol. Miren. Poco a poco. Ya se va llenando. La primera vez que lo llenen de alcohol. Lo vamos a atomizar todo completamente. Miren, ya está casi lleno. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Agárrense una toallita y le vamos a atomizar todo el alcohol. ¿Por qué? Porque siempre queda residuo de perfume. Vamos a quitarle todo el perfume. Y ya lo vamos a revisar que ya no tenga casi nada. Una vez que le quitamos el perfume, lo que vamos a hacer es volverlo a llenar. Es un poquito más complicado limpiarlos. Pero es así como me ha funcionado. Lo vamos a volver a llenar todo, todo, chicas. Y lo vamos a dejar reposar al igual que los demás. Tres días. Al igual que la botellita de plástico. Para que el alcohol rompa todas las moléculas del perfume. Ya está casi lleno. Ya que pasan los tres días, vamos a hacer lo mismo. Vamos a agarrar una toallita y lo vamos a atomizar perfectamente. Y el perfumero ya va a quedar limpio. No queda al 100% sin rastro de olor. Pero sí queda usable. Sí le puedes poner otra afagancia. Aunque a diferencia de estos que los vas a sentir limpios, impecables. Este como les comentaba es un poquito complicado. Pero bueno, así es como a mí me resulta, me funciona. Y así es como les recomiendo que lo limpien. Que tengan un excelente día, chicas. Que se la pasen de lo mejor. Yo como siempre, súper agradecida con todos ustedes. Que todos los días me acompañan y me dejan mensajes bonitos. Y bueno, en el próximo video les voy a enseñar cómo es que van a quedar decorados estos chiquitines. Porque soy bastante visual. A mí los perfumeros así tan sencillitos no me gustan. Pero ya decorados van a quedar chulísimos. Besitos y bendiciones para todas.